Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles Ay, nañita, que re buenos estaban esos tamales Vamos a ver que dicen los principales de estos días Decálogo de Peña es un refrito Morón Será mojón, tío Montón, el que le están dando el preciso Veamos si hay otras cosas más importantes Se anuncia la llegada del sol a tierras michoacanas en 2015 ¿Estarán hablando del concierto de Luis Miguel? ¿O de la llegada del sol azteca al gobierno local? ¡Que Dios lo mande! Mejor buscamos otras cosas Candidato del PRI emanará de la militancia ¿De dónde? ¿Irán a sacarlo? Si no están en su mejor momento Uy, esos pinches tamales Me causaron estreñimiento Y ahora que son tiempos de destapes Silvano Pásame la receta para el destape Ay, se me hace que ya sé por qué A él le silba Pero a mí me trombonea H snack billete Stay 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 I I Gracias.